Amor Amor es grande, profondo es utile Esto es el amor que en el mío me andó No hay nadie en el mundo, de cosas no hay así Al grande amor que en el mío me andó Dio d'amor, Dio d'amor Solo soy tú, Dio d'amor No te adobío, no, no te morir de ti No, no te morir de ti No te adobío, no te por ti María, porque nos ha dado Jesús la luz de calma, Dios amó, Dios amó, que solo eres tú, Dios amó, Dios amó, Dios amó, Dios amó, Dios amó. Dios amó, Dios amó, Dios amó, Dios amó, Dios amó. Dios amó, Dios amó.